Ella no quiere trap, ella quiere techno Le pongo reggaetón, ella no quiere eso La niña es borracha, que es lo que pasa, pero un momento She wanna feel the rush, ella quiere techno Tecne, 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 tecne She wanna feel the rush, ella quiere techno El party, pierde las luces, love your body, como te luces Más pastillas, quiere más dulces, no quiere trap, quiere techno Tiene el fijo y el repuesto Si me tiran, no le contesto Ella no quiere trap, ella quiere techno Le pongo reggaetón, ella no quiere eso La niña es borracha, que es lo que pasa, pero un momento She wanna feel the rush, ella quiere techno Tecne, 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 tecne Tecno, tec, 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 tecne, tec, 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 tec She wanna feel the rush, ella quiere techno Tecne, 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 Jo quiere regular El rabato de ciego El rabato de ciego